Mejor de 5, lo veo preparado a Fran para el equipo rojo, para el equipo verde está preparado Payo, que inaugura este juego nuevo acá afuera. El gato siempre presente, gracias de ganas. Yo sé que tiene calor, pero igual acá me hace compañía. Se preparan entonces, ¿todos listos? ¿todos preparados? Esto es Combate. Y arranca y debutan en esta carrera los participantes acá afuera. Hay que subir 8 metros, 8 metros, carrera de vértigo y va Fran con ventaja. Qué difícil esto, ¿eh? Cómo hay que coordinar pie, brazos, clavijas, todos juntos. Y mirá Payo cómo se recuperó, cómo se recuperó Payo y se dirigen los dos hacia la campana. ¿Quién será el que toque? ¿Quién será el que se lleva el punto? Está Payo con ventaja y está Pará. ¡Venido a bien, Fran! En un momento lo pasó Payo y se aseguró el punto. Cuidado ahí al bajar. Tienen los arres de seguridad. Campanazo de Payo, jefe. ¿Tenemos alguna replay? Obviamente, señor. Quiero ver esta replay. ¡Mire! Ahí vemos los dos subiendo cara a cara. Porque claro, se enfrentan además. Payo sacaba una leve ventaja y tocaba la campana. Payo que venía de atrás, ¿eh? No se desconcentró. Siguió firme, siguió parejo y llegó arriba. Le dio el primer punto de cinco al equipo verde. ¿Cómo va el día a todo esto? Tres puntos para el equipo verde, un punto para el equipo rojo. Arrancó con todo el equipo verde esta semana también. Momento de otro duelo, el mejor de cinco. Se enfrentan las damas esta vez. Dalila para el equipo verde, para el equipo rojo. Paula, la vimos ahí. Estaba enojada con María Sol. Se enfrentan. A ver. Carrera de vértigo. Ahí se están preparando todavía, jefe. Se están preparando. Sí, sí. Pero mientras se preparan, aprovecho para contarte que tenés la posibilidad de ganarte 5.000 pesos. Sí. Ajá. Escuchaste bien, ¿eh? 5.000 pesos. Tienes que mandar rojo verde al 20.90. Muy bueno. Y así simple podés ser el próximo y llevarte 5.000 pesos que salen todas las semanas. Además, vas a recibir información, videos, data exclusiva. ¿Querés saber con qué se lava el gato? ¿Querés saber qué come? ¿Querés saber qué come los participantes? Mandar rojo verde al 20.90. Y recibís toda la información. Y además, te llevas 5.000 pesos, ¿eh? Muy bueno. 5.000 pesos que salen todas las semanas. No pierdas esta oportunidad. Ya. Mandar rojo verde al 20.90. Sí. Y la semana pasada tuvimos una ganadora de los 5.000 pesos, ¿eh? Claro. Alejandra Gaggini. Alejandra Gaggini se llevó 5.000 pesos. Muy bien. Felicitaciones. Felicitaciones. De Tristán Suárez, ¿eh? Saludos a Tristán. La gente se llevan de todo el país, jefe. Muy bueno. Se llevan para acá, para Santa Fe, después para Rosario, después para Tristán, después para Córdoba, para todos lados. Un poco para cada lugar. Acordate, rojo verde al 20.90. Ahora sí, a jugar carrera de vértigo. Está preparada Paula, está preparada Lila. Arranca este duelo femenino. Eso es combate. A ver, un punto lleva el equipo verde. Un punto del equipo verde. Un segundo duelo de este juego. Uno de cinco. Segundo duelo. Duelo femenino. Y ahí van con la jalavija. Viene bien Paula. Viene bien Dalila. No se sacan ventaja por ahora. Parece un acorio, ¿eh? Un acorio en subida. Ocho metros. Tiene que subir ocho metros. Es un montón. Impresionante. Un tres piso. Cuatro. Tres o cuatro. Un esfuerzo, además, de pierna, de brazo, concentración para no errar donde vas a poner la clavija. Coordinación. Resistencia. Concentración. No perder el ritmo. Y ahí llegaron a la cima de las dos, ¿eh? Llegaron a la cima de las dos y parece que Paula tiene ventaja. Tiene que poner las dos clavijas. Y campana para Paula. Campanazo de Paula. Campanazo del equipo. Muy bueno. Punto. Empate. Uno a uno. Jefe. Y tenemos la replay. Señor, vamos a ver la replay. A ver. Muy bien, ¿eh? Las damas. Muy bien. Las muchachas también, ¿eh? Este juego que es nuevo en combate. Nunca lo habíamos jugado antes. Por supuesto, lo practicaron, pero nunca lo jugamos por un punto. La presión extra. Los nervios de tener que ganar el punto. Bien lo hizo Paula. Empató. Entonces, uno a uno. Este juego que sale el mejor de cinco. Vamos a ver que se lleva el tercer punto para estar ahí a un match point. Vamos a ver que el que gana este punto es un punto clave y se enfrentan. Se enfrentan. ¿Quién se enfrenta? Cristian U, el capitán del equipo rojo. Y super mat para el equipo verde. Mirá qué duelo que tenemos acá afuera, jefe. Un superhéroe por un lado y por el otro un capitán, ¿eh? Capitán del equipo rojo, Cristian U. Le hago una consulta, jefe. Tiene que colocar las dos clavijas hasta el último. Correcto. Antes de tocar la campana tienen que estar las dos clavijas arriba de todo, señor. Muy bien. En la última instancia, en la última etapa. Correcto. Sí o sí. Si no, el campanazo no es válido. Sí, señor. Muy bien. Se preparan los participantes. Ya están listos. Cristian U, el capitán del equipo rojo. Superman, el superhéroe del equipo verde. Esto es combate. Combate. A ver. Puntos claves. Enfrentan acá los muchachos. El que gane este punto va a tener match point para el juego. Y el equipo verde que viene en el día 3 a 1 arriba. Y quiere dar vuelta a la situación del equipo rojo. Hoy no quiere perder a otro participante. El viernes se fue Occhiato. El príncipe italiano del equipo rojo. Abandonó combate. Y viene Matt con ventaja. Pero Cristian U no abandona. No se da por vencido. Y acá cada detalle puede valer oro. Cada detalle puede valer un campanazo. Vienen bien los dos. Ventaja para Matt. A ver quién llega la campana. Campana. Por poco. Por poco. Sí, señor. Llegó el superhéroe del equipo verde. Por poquito llegó Matt. Dio el campanazo. Sí, señor. Le da un puntito más al equipo verde. Que está 2 a 1. Y aquí lo vemos en esta replay. A ver. Último instante. El momento decisivo del punto. Cómo se iban sacando ventaja entre los dos. Primer Cristian U, después Matt. Después Cristian, después Matt. Y finalmente Matt aprovechó la ventaja. Tocó la campana y le dio punto. Y ahora match point que tiene el equipo verde. ¿Qué pasa si gana este juego el equipo verde? Gana el día, ¿no? Gana el día, señor. Gana el día, mirá cómo arrasca el equipo verde. Pero tiene que ganarlo. Todavía se enfrentan. Anita para el equipo verde. Para el equipo rojo la campana. Delfina Jerez Bosco. Dos equipos que se enfrentan. Acá tienen que dejar toda amistad de lado. Porque este punto vale oro. Anita puede darle la victoria. Puede darle el día al equipo verde. Y Delfina puede darle el empate. Para después tratar de dar vuelta a este juego. Y seguir peleándola para no perder el día. Porque es clave. El equipo rojo tuvo una semana muy complicada la semana pasada. Y terminó perdiendo al príncipe taliano. Un participante. Así es. Se preparan entonces las damas. A ver, cómo les va ahora. Jefe, yo les cuento que acá afuera está lleno de gente. Están todos ahí. No me digas. Sí, atentos, mirando estos. Perfecto, alentando. Muchas gracias a la gente siempre presente. Muchas gracias, 5, 30 y top. Jefe, de nuevo. Impresionante. Impresionante. Una cosa de loco. Bueno. Momento de arrancar. Ya están preparadas las damas. Arrancan entonces. Ay, ay, ay. A ver. Comate. 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 Punto decisivo. Punto clave. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Será para Delfina? ¿Será para el equipo rojo? ¿O será para Anita? ¿Para el equipo verde? Pequeña ventaja para Delfina. Pequeña ventaja para Delfina. Bien lo dijo el jefe. Y está agrandando la ventaja. Ahí viene bien la capitana del equipo rojo. Es impresionante el nivel de la capitana. Es como mejoró en generación tras generación. Y ahora tiene una ventaja. Todo indicaría que llevaría a Montes empate al último punto. Qué parejo que está todo para Delfina. Y ahora frenó un poquito. Y Anita aprovecha para recuperarse. Pero será suficiente. Podrá. Llegará. La capitana ya tiene una clavija en el último buque. Pero le falta clavar la otra. Ya tiene la otra también. Y ahora puede tocar la campana. No caerse. Va Delfina. ¡Campanazo! ¡Campanazo Delfina! Sí, señor. Que logra empatar este juego. La capitana le da el empate al equipo rojo. Dos a dos. Sí, señor. Aquí lo vemos. Y acá se decide todo. Mientras vemos la replay de la última instancia. El último momento ahí. Momento decisivo. El momento que tocan la campana y dan el punto. En la replay. Para que puedan ver todos los detalles de combate. Para que puedan apreciar la altura. Ocho metros sumen los participantes. Increíble. Increíble. Ocho metros de espalda. Haciendo fuerza con las piernas. Haciendo fuerza con un brazo. Después con el otro. Tratando de no caerse. Pensando en hacerlo rápido. Tratando de llegar a la campana. Tantas cosas que le pasan por la cabeza. Y qué bien que lo hacen los participantes. ¡Campanazo Delfina! Dos a dos. Se define acá. En este punto. Si el equipo verde gana este juego, gana el día. Si el equipo rojo lo gana. Vamos, seguimos. Seguimos combate. Pero está en manos de Sergio Sely. Y para el equipo verde, Gonzalo. Ya que volvió hoy. Sí, señor. Otro clásico. Gonzalo volvió hoy. Aracó a jugar hoy. No le dieron descanso. No, no. Y ahora puede darle el día al equipo verde. No hay tiempo para el descanso. Sería heroico de parte de Gonzalo. Entrar hoy y darle el día en este momento. A ver. ¿Te interesa Gonzalo? ¿Querés charlar con Gonzalo? ¿Querés saber qué tal le va a ir el jueves en educación física? Bueno, mandas club. ¿Cómo hacen? A ver. Mandas club. Un SMS con la palabra club. Al 2090 empezás a formar parte del club de combate. Y, como te dije, podés pasar un momento inolvidable con tu participante favorito. Por ahí es Sergio Sely. ¿Querés ir a comer unas patitas de pollo con Sergio Sely? Bueno, manda club al 2090 y formá parte del club de combate. Ahora sí. ¿Están preparados? Ay, jefe, qué nervios. Este punto no puede finir todo. Puede ser el día. Arranca Sergio Sely para el equipo rojo, para el equipo verde. Gonzalo. Esto es combate. Combate. Vamos. Arranca este punto decisivo. ¿Para quién será? Y patita de pollo, mirá, está volando, eh. Parece muslo de halcón, como dijo Mata alguna vez. Y Gonzalo no se da por vencido. Pero está cara a cara, se enfrentan, eh. Se enfrentan. Qué parejo que viene todo. Se recupera Gonzalo. Parece haberse cansado, Sergio. Y está todo parejo, eh. Está todo parejo. Gonzalo, que lo votó el público, el 90% de lo que está acá. Pasa Gonzalo a la delantera. Está parejo, pero pasó Gonzalo a la delantera. Parece. Al alcanza Sergio Sely. Cuánto coloca la última clavija. Tiene la última clavija ahí. ¡La para! Ay, ay, ay. Ay, qué cerquita que estuvo, jefe. Impresionante. Un panazo de Sergio Sely. Vamos a ver esta replay. A ver, todo indicaría que el punto. Vamos a verlo. Qué parejito, eh. Quedé sin voz ahí relatando. Es que se pasaba, primero tenía la ventaja Sergio, después la tuvo Gonzalo. Después se pusieron parejos de nuevo y finalmente los dos soltaron al mismo instante y tocaron la campana casi juntos. A ver, vamos a ver la replay. Bien trabaja los participantes. Y ahí, mirá, mirá cómo le quita la campana de la mano. Impresionante, señor. Y punto y juego para el equipo rojo. Está Cintia Fernández, la capitana del equipo verde. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, jefe. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Una consulta. Dígamelo. La clavija tiene que estar un poquito clavada o... O sea, qué... Admiro mucho su poder de detalle. Pero de todas maneras, déjeme decirle que cuando se clava, se clava. Quedó... Quedó claro, señorita Fernández. ¿Sí? Bueno, muy bien. Payo tenía una explicación muy interesante sobre el tema, pero después le preguntamos. Bueno, jefe, finalmente punto del equipo rojo. Por supuesto, punto y juego para el equipo rojo. 3 a 2 entonces.